esta rico chula no? vamos a comer amigos los dejo ahorita vamos a comer porque no hay quien grabe y no traigo tripié vamos a comer a gusto amigos el día de hoy vamos a hacer una como se llama? una vieja cálese para acá señora maría esta es una comidita de mediodía los que han visto los videos ya saben como la conseguimos esta babosita pero ahí me voy a aventar el tiro porque se arbala pues o uso la tabla que opinas señora maría? no puedo trabajar me mueve mucho si vamos a la tabla ya una vez que tuvimos tabla vamos a cortar tiene mucha razón el dicho y ahora si cortamos vamos a ver te gustan zarandeadas señora maría? si ahora si vamos a echarle el limoncito nada mas limoncito era asi estilo mayaripapa no mas que este pues no es un pargo no? mira pero bueno es una vieja tambien sirve asi ya el limonado lo cerramos para que agarre consistencia y vamos a traer las zarandias para acá mira papá ay papá chulada verá acercate para acá señora maría mira esto es lo que te voy a preparar ahorita asi era uuuh te gusta? se ve bien bonito chulada no? ya nada mas amarramos y esta listo ahora si ahora si la comida de la señora maría como te mal pasa señora maría a fuego lento papá ay papá era nomas uuuh 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 papá yo macho chulada que momento brilla no se como lo tapo para que lo vean bien una chulada estilo nayarí papá huichol sal de grano mira nomas que hermosura y con este paisaje vamos a comer vamos a sacar el pescadito este es patisimo las tortillitas que hiciste ahorita ay papá sabes que va a faltar nomas una coca jajaja una coca estamos tomando agua estamos ni azucares ni jugos ni nada que contenga azúcar excepto unas galletitas que se filtraron por ahi este como se llama el punto de revisión no estuvo bien checadito ahí en nuestro vino y una cucharita mira ay papá ni se pego ahi esta señora maria todo tuyo a comer echame el telefono y a comer mira te gusto esta rico chulada no? pues a comer amigos los dejo ahorita vamos a comer y hay quien grabe no traigo tripié vamos a comer a gusto ahorita as as o a as Gracias.